el esposo de la chispa buenas tardes tengan todos ustedes estoy un poco cansada estamos terminando noticiero y hoy fíjense que está como el día no sé si ven ahí como el cielo un poco más nubladón pero pues está rico la verdad traigo suéter pero en realidad podría andar como que sin suéter pero no tampoco está el calor aún así tremendo fíjense que hoy pues hoy es un día difícil para nosotros pero pero y también no soy como de las personas que comparten este tipo de cosas como que soy un poco más reservada en este aspecto pero dije quiero hacer este vídeo ahora que estoy blogueando yo creo que más por como un pequeño homenaje para ella y además también como para que ustedes tienen tal vez verdad un poco de reflexión al res periodismo que creen ya está empezando a llover yo creo que me voy a meter me voy a meter y acá les sigo platicando sale este es el lugar digamos como en el que como en el que salgo cuando estoy en el estudio yo voy a meter la sillita espérenme miren acá está el estudio para que ustedes ya estaba lloviendo para que ustedes lo vean bueno pues me voy a sentar aquí aquí para que aquí haya un silloncito aquí para allá por ahí puse una foto de perfil en mi facebook que pues seguramente algunos la están comentando y la persona que ustedes ven ahí es mi abuelita Eva hoy cumple un año que ella partió y les estaba yo diciendo alguna vez me preguntaron porque cuando yo empecé esto del periodismo pues yo era como un poco más aguerrida digamos bueno obviamente la situación era distinta que si yo admiraba algunas mujeres o sea porque yo escribía mucho sobre la mujer derechos sobre las mujeres y muchas cosas que yo también pues digamos como que me vi me vi involucrada cuando recién sale uno de estudiar ciencias de comunicación y te metes a esto del periodismo y creo que ya lo había yo comentado el periodismo en sí pero sobre todo en Veracruz porque es la experiencia que yo he tenido es era era porque afortunadamente creo que muchas de las mujeres este periodistas comunicólogas han han este como que sacado la casta no pero en aquel entonces cuando yo empezaba yo creo que hasta antes también pues es un círculo muy cerrado de 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 varones como decía yo es casi era era casi un club de toby yo creo que todavía un poco pero ya no tanto este me preguntaban si yo admiraba que que mejor que mujeres admiraba yo no que porque yo escribía así no en esta línea y y este ya quién podía yo recomendar y entonces bueno pues reflexionaba el asunto y decía yo bueno ciertamente sí he leído mucho sobre el respecto pero yo creo que aquí debo de darle el beneficio a tres mujeres fui criada prácticamente por tres grandes mujeres y esas tres grandes mujeres pues ya partieron dejaron en mí un legado muy importante o sea que ahora en mi vida yo creo que que eso eso refleja mucho de lo que soy como soy la verdad entonces pues esas tres grandes mujeres que que obviamente empieza por mi por mi madre que bueno yo la perdí ya era muy chiquita tenía 12 años estaría yo muy chiquita pero pues haciendo la reflexión las cosas que más recuerdo de ella pues es ella leyendo en una biblioteca porque ella era maestra de historia y aparte también estudió economía era una mujer muy activa o sea era una mujer muy muy activa y daba clase me acuerdo que ella era maestra también daba clase en el artículo tercero aunque igual si nos ven por ahí muchas muchas personas que me ven porque dicen que yo tengo mucho parecido con ella este me ven y dicen ay te pareces mucho a tu mamá y tu mamá estuvo aquí en el artículo y estuvo dando en la clase en el artículo o fue mi maestra y eso créanmelo me da un gusto enorme porque porque además me lo platican con mucho gusto con mucho respeto con mucha veneración de ella y después cuando mi madre pues este faltó pues las que sacaron la casta fueron las dos abuelitas yo no tengo abuelitos ya nada más tenía yo abuelitas en aquel entonces las mamás ¿no? de las que sería la mamá de mi mamá mi abuelita Berta y la mamá de mi papá que fue mi abuelita Eva abueleamos los nombres no sé si ustedes lo acostumbran en sus regiones pero nosotros así fuimos yo abuelé el nombre de mi abuelita Eva y mi hermana de mi abuelita Berta que mi hermana también tiene ese nombre ¿no? tienenlo tenemos dos nombres ¿no? yo soy Eva Elisa y mi abuelita Eva de hecho tenía como cinco nombres ¿no? pero bueno después salieron sacaron la casta mis dos abuelitas mis dos abuelitas pues son las que las que pues este se agarraron ahora sí con el con el con el trabajo de pues de ayudar en la crianza entonces esto me sirve también como para hacerlo reflexionar no sé si se han dado cuenta pero hay muchos hay muchas familias en México que que los abuelos las abuelitas en este caso abuelos o abuelas ¿no? este ayudan a la crianza de los hijos ¿no? en situaciones en donde pues los matrimonios o se disuelven o en este caso por ejemplo falta algún integrante y son los abuelitos ¿no? y ya de repente esos trabajos ya son muy pesados pues obviamente ya criaron unos hijos y aparte ahora van a criar otros hijos que son los nietos y lo hacen con mucho gusto con mucha veneración pero de las dos tengo que agradecer muchísimo en esta ocasión a mi abuelita Eva ella fue muy 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 especial yo creo que para todos obviamente porque pues también les digo nos ayudó mucho a la crianza fíjense que 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 les hablo también por esto porque pues otra de las cosas que yo tengo en la mente es todo lo que ellas nos enseñaron entonces yo yo le un día mi hermana fue la que me dijo oye sabes que tenemos que 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 documentar las cosas que nuestras abuelitas nos transmiten porque eso es conocimiento ¿no? esa parte es que muchas veces se pierde ¿no? y no podemos rescatarlo o sea o de repente ay que me contó la historia de pues ya no me acuerdo entonces alguna vez una de mis amigas que seguramente me está viendo también su abuelita está pasando por por ciertos problemas de salud y creo que el primer consejo que le di fue pasa tiempo con ella pregúntale muchas cosas de su vida de su historia de todo esto y anótalo documentalo tómale fotos tómale videos documenta todo esto porque aparte de ser obviamente un hermoso recuerdo para la familia es también forma parte de nuestra de nuestra historia de México de nuestro México de nuestra Jalapa de este pues con ella aprendí muchas cosas ¿no? en el caso por ejemplo de la comida de la cocina que ustedes ven que yo sé cocinar y todo esto fue ella fue ella realmente la que me enseñó ¿no? todo esto tradicional que pues incluso ahora ya se ve un poco como como anticuado ¿no? por ejemplo todo esto de tortillas a mano de salsa molcajete la famosa sopita de fideo el arroz todo eso yo lo sé hacer porque desde chiquita ella me enseñó de la que hoy estoy hablando y de la que hoy ya cumple un año de su partida pues la recuerdo con mucho cariño pero también obviamente pues exhortarles ¿no? decirles hablen con sus abuelitos abuelitas donde las tengan documenten eso porque eso es muy importante fíjense una vez ella me platicó tengo ahí ese video por ahí lo voy a tratar de rescatar y se los voy a compartir ella nació en Zaragoza en Puebla y en estos lugares de serranía ¿no? donde las como que las historias son parte también como de las tradiciones como del conocimiento casi todo se transmitía como por el habla ¿no? les dijeron que encontraron unos esqueletos gigantes ¿no? o se hablaban de personas que habían bajado del cielo ¿ustedes creen? y me imagino que a lo mejor también muchas otras abuelitas tienen remedios caseros remedios medicinales que pues muchos ya se han perdido ¿no? ella recuerdo que a nosotras sí nos enseñó algunos y fue cuando mi hermana me dijo ¿sabes qué? vamos a documentar esto porque pues son remedios que son ancestrales aparte de ser muy chica pues ella empezó a asimilar todo ese conocimiento desde muy temprana edad ¿no? entonces estas cosas de los remedios por ejemplo naturales medicinales las funciones de las hierbas ¿no? todo esto pues podríamos también documentarlo quisiera yo rendirle un pequeño homenaje a mi querida y muy recordada abuelita Eva dice que nosotros y a lo mejor lo han visto ustedes en mis fotos o en las cosas que hacemos en el día de muertos por ejemplo son una tradición que nosotros adoramos mucho por eso porque en nuestro altar están las tres fotos ahora ya las tres fotos de nuestras queridas grandes mujeres que llevamos siempre en el corazón en el alma pero que además llevamos siempre como con la frente en alto y recordando todas sus enseñanzas yo las invito yo los invito a que a que recuperen eso de sus abuelitos de sus abuelitas siempre su presencia y con todo lo que hago y las enseñanzas que ellas me otorgaron así las mantengo vivas y bueno con eso con esto me despido les agradezco mucho y pues esperemos reflexionemos sobre el tema les mando un beso cariñoso a todos adiós chau